Hola, mi nombre es Rosario Charo, me dicen todos. Cuando recién empecé, entré al programa Change Your Life, porque pesaba 158.3 kilos el primer día que empecé a entrenar. Empecé en personal training en junio y bueno, he tenido muy buenos resultados hasta ahorita y me ha ido muy bien. Muchos médicos me dijeron que mi única opción para poder perder peso era hacerme en la banda gástrica. Y bueno, yo no quería operarme. Me hicieron las pruebas y todo y llamé a muchos sitios preguntando por un programa que me pudiera ayudar a perder peso. Llamé a muchos gimnasios. Y todos me dijeron que no podían ayudarme con el peso que yo tenía, que tenía que primero hacer una dieta, ir a un médico, perder peso, qué sé yo. Entré a la página de personal training y vi una historia que me gustó y probé llamando aquí. Y bueno, me respondieron, me devolvieron la llamada. Les conté que yo pesaba alrededor de 160 kilos. Y me dijeron que sí podían ayudarme, que tenían un programa exacto para mí. Y que me iban a hacer una serie de exámenes médicos, cardiológicos. Hice mi cita nutricional, me dieron una dieta especial para mí. Y me dijeron que sí podía entrenar. El primer día fue muy gracioso porque no podía hacer casi ningún ejercicio. Y bueno, fue muy difícil, pero tenía una entrenadora conmigo todo el tiempo que me apoyaba. Me ayudaba y me daba alternativas a los ejercicios que los demás hacían, porque yo no podía. Así fueron pasando los días y en el primer mes perdí 10 kilos. Antes, en algún momento a otro gimnasio, a un gimnasio. Y bueno, en un primer momento todo bien, ¿no? Fui perdiendo peso y todo, pero cuando me estanqué, por ejemplo, no tuve apoyo. No sabía qué más hacer. Siempre me decían ascardio y punto. No me daban mayor asesoría, mayor apoyo ni nutricional ni de entrenamiento. Y terminé aburriéndome y terminé volviendo a recuperar el peso y más. No salía mucho de mi casa. Me sentía incómoda con otras personas. Tenía muchos problemas por ese tema, ¿no? Soy una persona alta, además. Y me veía grande, ¿no? Mi familia también ya me decía, ¿no? Que por salud tenía que perder peso y tanta cosa. Y se me hacía en un inicio lejano poder llegar a donde estoy ahorita. Y si bien, sí, yo he puesto mucho de mi parte también. Pero personal training me ha ayudado mucho. No es un gimnasio como otros, ¿no? Es un centro de entrenamiento que funciona. Los programas son diferentes a los que yo haya visto antes. Y eso también me gusta, ¿no? Pesaba 158.3 kilos. Y actualmente estoy pesando 115 con 400 gramos. Mi nombre es Charo. Tengo 37 años. Estoy en el programa RPM actualmente. Empecé con Change Your Life. Y los invito a venir a personal training. Y les garantizo que van a tener resultados muy rápido. Si funciona, eso yo misma lo he comprobado. ¿No? Vengan, los invito. Me Hege. ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina